Y nos mantenemos precisamente aquí en Castellote, en Teruel, porque ya han comenzado las obras de ampliación del embalse de Santolea. La nueva presa irá ubicada a aguas arriba de la actual. Pedro está allí para contarnos más detalles. La presa antigua es aquella que se ve allí, entre medio de esas dos rocas. Aquella es la presa antigua. Entonces, este puente que hay aquí es el puente de Castellote, que antiguamente solamente había cuatro puentes en todo el Guadalupeco. Este puente con la construcción de la nueva presa, Gregorio, va fuera, ¿no? Sí, sí. Precisamente justo aquí, ahora lo van a demoler en cuanto puedan entrar, porque ahora hay mucho barro todavía, pero justo ahí va la nueva presa. Una nueva presa cuya capacidad, que no lo hemos mencionado, va a ser el doble que la actual. Exactamente. Esta tiene ahora 47 hectómetros o por ahí, y la otra va a tener una capacidad de 80 y pico, que sumarán entre todo unos 105 o 106. La importancia de este embalse de Santolea es que se puede llegar a abastecer casi unos 2.000 ganaderos y agricultores, ¿no? Más o menos esa cifra. Sí, creo que son ya alrededor de 2.000, entre ganaderos y agricultores. Pero claro, cuando se recrezca este, pues ya se irán haciendo más hectáreas de regadío y, por supuesto, más jóvenes en la agricultura, que eso es lo que nos hace falta. La nueva presa va a estar situada a un kilómetro y medio, más o menos de la antigua, y también a unos 5 kilómetros y medio de Castellote. Correctamente, mira, concretamente ahí en ese estrecho, ahí es donde va a estar ubicada la presa nueva. Subirá unos 16 metros sobre la lámina superior, ya que ves ahora limpia. Estos montículos que estamos viendo, ¿a qué pertenecen? Pues estos son acopios de gravas y arenas que se prepararon para hacer esta nueva presa. Y hay más de 500 millones de toneladas de grava. La presa de Santolea, porque nos tenemos que remontar a 1926, ¿no?, de los inicios de construcción, por ahí más o menos. 26 o 27, sí. Esa carretera va a ser la que va al acceso de la presa, de la nueva presa, con un túnel de unos 200 y pico metros que cruzará esa montaña de ahí. Y ahora lo que están haciendo es cortar todos los pinos e intentar, pues eso, anivelarla todo lo que puedan para cruzar al otro lado. No podíamos finalizar nuestro recorrido sin pisar la antigua presa aquí de Santolea, que es esta en la que nos encontramos, Gregorio. Esta es la más guapa de España. Esto es una balsa, dijéramos, de decantación. Así me la han explicado los que la están haciendo. Y ahora lo que quieren hacer es recoger los lodos aquí y el pescado vivo que salga cuando levanten la compuerta de desagüe de fondo. En principio lo que querían hacer era recrecerla aquí, paralela a esta. Y levantar aquí, pues eso, un mamotrezo de hormigón que hubiera quedado fatal. Y por tres más técnicos de ahí de esa montaña, pues la han trasladado kilómetro y medio más arriba, que allí por lo menos no se verá de aquí tanto hormigón. Y esta, pues que la dejen así como está, que es muy guapa. Y estaremos atentos a cómo acaba, como decimos, sobre todo pendientes en esa fecha, en verano del 2021, que previsiblemente es cuando se supone que acabará todo el proceso. Pues nada, aquí estaremos para acompañaros.